El dictamen de un lai El dictamen de un lai Lo que me inspiró es mi tierra, mis orígenes y el gran amor que siento por esta ciudad en la que nací junto con la nostalgia que siento por mi país y sobre todo por mi ciudad de crear este proyecto para inmortalizar y grabar para mí todas estas imágenes y estos recuerdos que tengo Es una serie de 60 fotografías Originalmente las que se han expuesto en otros países es de 25 pero como es en su lugar de origen y tenía muchas fotos muy bonitas la foto ahorita consta de 60 imágenes pero además es que no está terminada es un trabajo que todavía está por desarrollarse porque me faltan muchos lugares, muchas personas a las que me gustaría retratar pero como no vivo aquí me cuesta mucho trabajo por los tiempos realizar mis fotos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!